hola amigos acompáñame a esta nueva aventura hoy nos dirigimos a West Palm Beach específicamente a Rapid Water Park así que acompáñame estamos a una hora desde la casa estamos rumbo a Rapid Water Park que está en West Palm Beach vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Bueno, tengo que decirles que no me permitieron grabar en el parque, así que eso se los dejo. No sé por qué fui con la GoPro, me la puse aquí, en el pecho y para nada. Pero bueno, aquí les dejo un tour por el hotel. La habitación, el cuarto. Y la vista, no es una gran vista. Bueno, no tiene vista ninguna. No es una gran vista, pero bueno. Este es el baño, está bastante moderno. Tiene como sus luces en el espejo. El sacolores también con unos LEDs. Está bastante limpio, bastante moderno. El baño, aquí está el shower. Está bastante limpio. Y aquí estoy yo. Bueno, de la recomendación del parque les digo que se puede ir, pero no es una cosa que realmente valga la pena al 100%. O sea, mi experiencia fue buena, aunque hubo un incidente en una atracción, en una de las más peligrosas, que es una caída casi, o sea, una caída libre, prácticamente. Que si es una niña se dañó como esto aquí, el pómulo o algo así. Pero bueno. Pero así de lo que se los puede recomendar. Está bien para conocer, pero para asistir y darle un buen review. Pero bueno. Eso se los dejo a todo el que vaya y experimente por sí mismo. Y ahora estamos en la playa. 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 Hoy estamos en Lion Country Safari, aquí mismo en West Palm Beach. Le estamos dando un recorrido de todo lo que podemos apreciar en este momento. Vamos a entrar ahora a los leones. Bueno, supuestamente detrás de esa cerca están los leones. Pero curiosamente hay una mesita que yo supongo que sea para comer con los leones. Me imagino. Hay una cerca que está electrificada, al parecer. ¿Y el micrófono está aquí? Pero no he visto ni un gatito. No, aquí ya están anunciando. Dicen que cierre, mantenga las puertas y ventanas cerradas. Bueno, ahí dice... Bueno, pero aquí están ya los leones. Sí, pero están en la zona. Casi ni se ven. Con el calor que hace. Ahí creo que los buitres están esperando que se mueran. Para comérselos ahí. Para comérselos ahí. Porque están como muertos. Bueno, todo parece indicar que están dentro de esa estructura ahí porque todo el mundo se está parando. Están haciendo files y todo el mundo se está parando ahí, al parecer, para tomar fotos. Lo que no entiendo es si están todas estas rejas o qué dice ahí esto. Ahí estamos. Están durmiendo la siesta. No, no. Ahí vamos. Puedo ver. ¿Qué león con las patas? Mira, tiene las patas abiertas. Es de las leonas. A ver. Ahí terminaron de cazar ahí y están durmiendo la siesta. ¿A ver qué están? No, no son muy grandes. Bueno, terminamos de ver los leones Con dos capas de seguridad Electrificadas No, yo pensé realmente Que iba a ver los leones cerca del carro Que los podía Los podía ver Vaya, unos pies de distancia Que me ponen tantas restricciones De que si no bajas el cristal El carro Que yo pensé que lo iba a tener ahí Pero bueno, eso es lo que es Son caselas Acá salí Bueno y ahora estamos detenidos Acá Aunque al parecer A ese avestruz se le ocurrió entretenerse allá Con aquellas personas que están en ese carro O le están dando comida O sea, no sé No sé No sé qué están haciendo Qué está haciendo la avestruesa Oye, que ese está adaptado Como que le echen algo ahí No sé No sé qué están haciendo Mira, esos sí son de África Eso sí no les molesta el sol Están comiendo ahí Están comiendo ahí Felizmente Mira qué chulería Mira qué chulería Yo quiero tener uno Yo no pudiera rentarlos O tenerlos en la casa Para que me corten el pasto Mira, eso lo he visto mucho en documentales Y cosas Sí De África Pero son chiquiticos Yo pensé que eran más grandes Sí Sí, yo creo que son émeros ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué le pasa a esos bravos? Tarracano ¿La cebra es blanca con red negra o negro con red negra? Bueno, yo diría que es blanca con red negra Tienen bastantes criaderos de cebra Creo que tienen cebra para exportar ¿Vale esa chiquitica? Qué lindo está Wow, son grandes esos Ah, eso sí Eso con los hipopótamos Son súper peligrosos ¿Sí? Sí No saben como que están viejos, ¿eh? Es que sin uno grado no puede venir ni nada Se pierden las cosas en vivo Está ahí ¿Qué le pasa? Sí Se sabe de viejos también No, son bestas las de nada Sí Se sabe de súper bien Según me dijeron Ese que está ahí Ese ahí se llama Gervasio Mira Aquí encontramos Gervasio Voy a ir a Nicaragua también Ay, eso no es mi video Es Gervasio Mira, qué clásico esa tiene que ir Voy a tirarme una foto, chicos Dale Bueno, les voy a dar mi conclusión Es mi criterio personal Yo me esperaba otra cosa del parque Que tuviera bastantes animales alrededor del carro Estuviera cruzando No es así El parque está muy bien Está muy bonito Al final hay varias atracciones para los niños pequeños Hay un parquecito de agua que está muy bonito también Pero yo me esperaba algo más emocionante Se lo recomiendo no a un 10 de 10 Si no a un 6 o un 5 de 10 aproximadamente Me gustó Pero no como para recomendarlo al 100% Esa es mi opinión No sé qué opina Jenny ¿Qué opinas tú Jenny? Si no, igual Esperaba que igual los animales estuvieran bien cerca del carro Que uno los viera cruzar Solamente vimos cruzar una llama Sí, una llama Todos los demás estaban bajo los árboles Estaban en la sombra De verdad que hay mucho calor Sí, porque uno se espera Es que uno se espera Que como los animales son de África Que en África hay un sol Y entonces que estén comiendo Que estén pastando Yo sé que 24 horas al día no van a estar comiendo No van a ser visibles No van a estar al lado de los carros Porque es normal Ellos más bien se acostumbran a los carros Y están en sus lugares Haciendo no sé qué Pero bueno Estuvo Estuvo emocionante Mira En las jirafas En las jirafas vimos Qué tan grandes son Que son inmensas No O sea Yo me creía una jirafa más pequeña Yo iba a zoológicos Por supuesto Como casi todo el mundo Pero no las había visto tan de cerca Y sí Son enormes Vimos Y otra cosa emocionante Fue los rinocerontes Que Que estaban un poquito lejos Pero Pero se ve la Se ve esa fuerza animal Así Esa 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 grandeza Del animal Y eso sí Eso sí fue lo emocionante Y tenerlos así Más bien de cerca Sí Lo más cerca que tuvimos Fueron las jirafas Estuvimos en un lugar Donde se alimentaban las jirafas Y pudimos estar bastante cerca De ellas Lamentablemente No llevábamos la cámara En ese momento Pero sí Pudimos tomar fotos Con los teléfonos ¡Por lo menos! Subtitulado